Hola que tal amigos de youtube soy undertaquero666 En esta ocasión les traigo un video nuevamente en Ubuntu A una respuesta que me han hecho por ahí un comentario Me han comentado lo siguiente Me han dicho oye quiero que me hagas un favor Quiero un próximo tutorial de cómo activar la contaseña Ubuntu Please es urgente quiero aprender mi compu Que al aprender su compu pida contraseña Es por seguridad Y bueno entonces me escribió unas cosas más pero eso va a ser el tutorial Él me está pidiendo que al momento de que encienda su computadora Así como están viendo ahorita Les aparezca aquí su usuario y aquí enseguida les pida contraseña Pues aquí dejenme colocar mi contraseña Y al conectar a poner su contraseña y dar iniciar sesión A iniciar automáticamente lo que es el sistema operativo Entonces él lo que me está pidiendo es eso Así que hoy les vengo a traer ese tutorial de cómo activar la contraseña O cómo hacer que te pida contraseña a ese momento De iniciar sesión Y bueno entonces esperamos a que inicie el sistema Muy bien pues para activar esa opción Lo que vamos a hacer es irnos a sistema Y enseguida presionamos donde dice administración Y vamos a bajar a donde dice usuarios y grupos Ok vamos a esperar a que se abra la ventana Ok una vez aquí Lo que vamos a hacer es Aquí van a escoger el usuario al cual le quieran introducir o crear la contraseña En caso de que no tengan contraseña aquí les va a salir cambiar contraseña O crear contraseña Yo ya tengo contraseña Entonces aquí me sale contraseña Y me dice preguntar al iniciar sesión En el caso de esta persona o de las personas que quieren cambiar esta opción Les va a salir otra Y dan clic donde dice cambiar Aquí les va a salir su contraseña actual Y van a poner una nueva contraseña O incluso pueden poner la misma si quieren conservar esa contraseña Ok y dan a aceptar Ok vamos a configurar Por ejemplo yo voy a poner la mía Ok Y ustedes aquí les va a salir A mi me sale esto porque hoy ya tengo configurado Pero a ustedes les va a salir preguntar La contraseña al iniciar sesión A mi me sale no preguntar porque a mi si Tengo activada la opción de preguntar Se les va a salir solo la marca Y dan aceptar Ok sale que la contraseña es demasiado corta Pero bueno ustedes nada más activan esta opción Y ya tendrán Ya al momento de reiniciar su PC Ya tendrán este activada su opción Y ya podrán este Poner este contraseña O les va a pedir la contraseña al pedir su usuario Como método de seguridad Y entonces ha sido todo Yo acabo de instalar el sistema operativo Ya que no lo tenía Por un problema que tuve con el disco duro Acabo de instalarlo Por eso lo tengo así No lo tengo personalizado De hecho lo tengo en una máquina virtual Por ejemplo aquí A ver déjenme minimizar esto Como entengo Windows Y nada más que por el momento lo va a tener así Y ya después voy a instalarlo total Nada más por el momento Y lo instalé porque me pidieron el tutorial Ok Así que ustedes ya saben Pueden pedirme cualquier cosa O cualquier duda que tengan Y yo enseguida Lo resuelvo Ok Entonces nos vemos Hasta el próximo video Adiós Adiós Adiós